Las patatas con huevo de la abuela Paquita son unas patatas muy ricas que os voy a enseñar a hacerlas igual que unos amigos me han enseñado a hacerlas a mí. Lo primero que vamos a hacer es pegar las patatas y las vamos a cortar en rodajas. Para cortarlas sobre la tabla primero cortamos un poco para sentar bien la patata y que no se nos mueva. Y ya simplemente vamos cortando con rodajas, cuidado con los dedos, siempre los dedos para atrás para que si el cuchillo se nos escapa pues nos demos un corte. Y cuando lleguemos a la parte del culo de la patata paramos, tumbamos la patata cuando lleguemos a esa parte, tumbamos la patata y esa parte pues la aprovechamos cortándola de esa manera y así nos evitamos el riesgo de cortarlo innecesariamente. Cuando tengamos todas las patatas peladas, un poco de sal, una buena sartén, aceite de oliva virgen extra y a freír las patatas. Las patatas las vamos a echar cuando el aceite todavía no ha cogido mucho calor, cuando empiece a borbotear es cuando ponemos las patatas. De esa manera las patatas se nos cocerán, se nos quedarán blanditas y no se nos quedarán tiezas y duras. Mientras que las patatas están ahí haciéndose a fuego medio, en un mortero vamos a poner 3 dientes de ajo, vamos a poner medio pimiento, vamos a poner también media cebolla y un buen puñadito de sal gorda. Y vamos a machacarlo bien, para que esté todo muy machacadito, así como si fuera un puré. Y cuando lo tengamos todo muy bien machacado vamos a agregar un poco de agua y una cucharada, cucharada y media de vinagre de jerez. Y ese majado lo vamos a tener ahí reservado hasta que las patatas se han terminado de hacer. Cuando las patatas se han terminado de hacer vamos a quitar todo el aceite, la vamos a volver a poner en el fuego y le vamos a agregar el majado. Y vamos a volver a dejar las patatas en el fuego hasta que ese agua del majado evapore. Lo dejamos a fuego medio para que tampoco se nos asiente mucho. Y rectificamos de sal pimienta y cuando ese caldo haya evaporado simplemente las retiramos del fuego y las repartimos entre 4 platos. Y ya solamente nos queda freír los huevos. Podemos poner uno o dos huevos por persona y eso va a depender un poco de los gustos de cada uno. Yo puse un par de huevos por persona y no tiene más historia. Las patatas se fríen de manera que queden blanditas. Una, un buen majado de... Lo principal es el ajo. Si le queremos poner el pimiento y la cebolla eso va a ser opcional. Pero lo principal es el ajo, el agua y el vinagre. Y ese majado agregando a las patatas que hemos quitado antes el aceite. Y que evapore el caldo. Freímos los huevos y ese es el resultado final. Ya una vez que cada uno tenga su plato por delante lo único que tiene que hacer es reventar un poco los huevos. Rebojar los huevos con las patatas y a comer con una buena barra de pan. Los ingredientes para 4 personas han sido... Un kilo y medio de patatas, 8 huevos, 3 dientes de ajo, medio pimiento verde, media cebolla, una cucharada de vinagre de jerez, aceite de oliva virgen extra, agua, sal y vinienta polida.